Profesor, buenas tardes, los saluda Jorge García de Fox Sports, ¿cómo está? ¿Sí me escucha? Sí, buenas tardes, te escucho bien, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias, profe. Preguntarle, profesor, dado que las visitas al nuevo estadio de Rayados le cuestan a Santos, los resultados de un tiempo para acá no le favorecen, ¿hay que ir con precaución, hay que ver cómo está el rival y con base en eso plantear el partido, o hay que respetar lo que se hizo contra Chivas, tanto alineación como planteamiento, y tratar de jugar igual el sábado y ayer en Monterrey? Bueno, siempre digo lo mismo, primero y sin ningún tipo de miedo, un rival que está enfrente, que obviamente tiene muy buenos futbolistas, pero creer en nuestra propuesta, en nuestra idea, y si tenemos la posibilidad de jugar mejor que el rival, seguramente vamos a tener posibilidad de ganar. Siempre que hemos ido, han salido muy buenos partidos, prácticamente quizás hemos perdido por algunos detalles, algunos errores, y bueno, tenemos que aprender de todo eso, de todas esas facilidades que le dimos en algunas oportunidades para que nos convirtieran en jugadores de mucha jerarquía, y quizás nosotros no fuimos tan contundentes como deberíamos ser. Así que, repito, me gusta ir a buscar, ir a proponer, sin ningún tipo de miedo, y esa va a ser la idea. Los resultados anteriores son simplemente estadísticas y no juegan, pero sí nos dejan enseñanza que debemos aprender para los partidos venideros, y sobre todo para este, volcarlo, pero siempre confiando en nuestra propuesta y en nuestra idea, que en definitiva es tratar de ganar. Profe, perdón Aldo, una más aprovechando el turno, me imagino que sabe ya de un tiempo para acá la rivalidad deportiva que hay entre Santos Laguna y los equipos de Monterrey, los equipos de Quimontanos. ¿Para ustedes un partido más, tres puntos más que hay que ganar, o hay una espinita de que no se le ha podido ganar, por lo que usted menciona, errores a este rival? Nosotros le hemos ganado aquí, desde que estamos nosotros le hemos ganado. Obviamente que si hay una rivalidad siempre tiene que haber un plus, pero es un rival que nos ha tocado ganar y nos ha tocado perder, es el deporte y es el fútbol. Es un rival que tiene, repito, su jerarquía, con sus muy buenos futbolistas, con un presupuesto muy grande y está dentro de las tres posibilidades que nos da el fútbol de tener el resultado. Nosotros vamos con el mayor optimismo necesario para ir a ganar. Lo que se hizo anteriormente, generalmente no juega en el partido que uno va a demostrar. Sí sirven algunas experiencias, porque se repiten algunos jugadores y alguna alineación del entrenador, que debemos saberlo volcar y aprovechar para nuestro provecho. Beto. Buenas tardes, profe, ¿me escuchas? Buenas tardes, Beto, ¿cómo andaste? Te escucho, sí. Gracias a Dios, bien. Preguntarte por si estas semanas hicieron algunos exámenes de COVID, si has tenido nuevos positivos, porque lamentablemente jugaste el fin de semana con todo el equipo que era un nido de este bicho, de alguna manera. En caso de que tengas nuevos positivos, ¿cómo sufrir estas ausentes? Bueno, nosotros también hemos tenido dificultades por lesiones y por distintas circunstancias y las seguimos teniendo. Se hace hincapié a veces en algún equipo y, bueno, por el desconocimiento de otros no se nombran las igualdades de condiciones para los dos. Seguramente vamos a tener alguna ausencia por distintos temas, suspensión de torres, algunas lesiones, repito, y debemos afrontarla, a pesar de que en algunas posiciones en la cancha tenemos un abanico de jugadores muy cortos o pocos, repito, por algunas circunstancias de lesión y de pérdida de futbolistas, pero, bueno, como siempre digo, no lo vamos a utilizar como excusa y, bueno, si tendremos que improvisar algún jugador en otra posición, también lo hemos trabajado y la idea es que se adapte rápido y que nos pueda dar un buen rendimiento colectivo, por sobre todas las cosas. Y, bueno, en esa tarea estamos. Y seguramente vamos a esperar hasta mañana si podemos recuperar a alguno de los jugadores sentido y, bueno, esperemos contar con el mayor poderío posible. Profe, perdón, ¿no has tenido nuevos casos? Bueno, esa es una información que yo no debo dar, la que debe manejar el club. Todavía, sí, no hemos hecho exámenes, pero todavía a mí no me han pasado los resultados. Gracias, profesor. Nada. Orlando, adelante. Gracias, Aldo. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Guillermo. Espero que te encuentres muy bien. Hacerte un par de preguntas cortas. En la primera respuesta decías que no ibas con ningún tipo contra Monterrey, pero sí hay esa espinita clavada por los antecedentes que tienen estos dos equipos que en los últimos torneos han jugado y han mostrado buen fútbol y a ustedes los dejaron fuera para poder pelear por el campeonato, pero sí hay esa sed de revancha ante Monterrey. No, revancha no. Muchas ganas y muchas ansias de ganar el partido, porque, como siempre digo, el que gana es el que tiene, la verdad. Y nosotros intentamos y trabajamos para eso, tratar de darle alegría a nuestra gente y, obviamente, a los futbolistas y a nuestras familias que están detrás de nosotros. Pero revancha no, nadie va a cambiar el resultado de lo que pasó anteriormente aquella vez. Así que seguramente sí vamos con muchas ganas de traer un resultado positivo, con muchísima confianza, pero es un encuentro importante, como lo son todos para nosotros. Y, bueno, vamos, repito, capaz que soy reiterativo con esto, pero hay un buen ambiente, se ve bien el grupo, más allá de algunas bajas que podamos tener, pero hay muchísima confianza en hacer un buen partido y, por ende, tratar de ganar, porque para ganar tenés que tener méritos dentro de la cancha, tratar de jugar mejor que el rival, que eso no es definitivo, pero sí te abre un abanico mayor de posibilidades. Y, obviamente, limitar al rival para que no te haga daño, porque tiene una plantilla muy importante. O sea, los jugadores de Santos están a buen nivel, no entendí bien la pregunta, perdón. No, yo lo que te quería preguntar, Guillermo, es que hoy por hoy Santos tiene más hombres que nombres que Monterrey. Nosotros tenemos un juego de conjunto, que hemos trabajado y hemos tenido una continuidad, que estamos en un buen momento, porque nosotros nos olvidemos, perdimos con Cruz Azul, pero nosotros jugamos de los ocho minutos con un hombre menos en la altura. Y el despliegue de nuestro equipo fue de los mejores de la Liga. Quizás nos faltaron las asociaciones ofensivas que debíamos tener, pero es natural con un hombre menos y con este factor geográfico que estoy nombrando que tengamos alguna dificultad. Nosotros confiamos plenamente en el grupo que tenemos. No quiero desmerecer de ningún tipo Monterrey, que es, te repito, un gran equipo, una gran institución y tiene grandes futbolistas, pero eso no limita que nosotros creamos a muerte en el trabajo que estamos haciendo y, obviamente, en nuestro futbolista que la integra. Buenas tardes, Profe Guillermo Almada, y saludos a todos nuestros compañeros. Profe, yo tengo dos preguntas. La primera, ustedes tienen ventaja con esta situación que se está viendo del COVID, que no hay gente, y en este caso Paz, por segunda vez de visita. ¿Hay alguna ventaja para ustedes que no se cuente con gente y se puede quitar ese mote de localía para Monterrey? Y la segunda, está claro que Monterrey es una de las mejores ofensivas del fútbol mexicano y cómo parar esta situación para este próximo sábado. Bueno, voy a empezar por la última. Teniendo un buen andamiaje defensivo, obviamente. No cometer errores, cosa que sí hemos hecho en los últimos partidos, porque, repito, hemos hecho buenos encuentros, pero hemos cometido algunos errores individuales, como aquel famoso partido que definimos un poco la clasificación, cometimos errores muy tontos y muy groseros que Monterrey los aprovechó y ellos no nos dieron esas posibilidades. Entonces, tenemos que tener un buen andamiaje defensivo, defendernos con la pelota cuando tengamos el balón, estar precisos, tener un buen manejo y, obviamente, hacerle daño. Y después, no solo, para mí es mucho mejor jugar con público, y estoy seguro que para los futbolistas también, por más que sea público del rival. Eso da otro tinte a cualquier enfrentamiento, pero, obviamente, el conocimiento de tu estadio, de la vista periférica, de las tribunas, de la cancha, de engramado, de entrenar allí, de jugar una cantidad de partidos, eso te da un conocimiento mayor que el local, indudablemente. Pero, bueno, como siempre digo, para mí el fútbol tiene las mismas dimensiones, tanto de local como de visita, y la idea es ir a ganar. Ese tiene que ser nuestro objetivo, y lo va a hacer el día sábado. Obviamente que después hay un rival que también hace cosas en frente, y, bueno, la idea es tratar de limitarlo, que no nos haga daño, y tratar de hacerle daño a nosotros para volcarnos el partido. Pero sí, obviamente, siempre el local tiene una ventaja por ese conocimiento que te decía previamente, de todas estas circunstancias que, sumada al público, lo hacen importante. Le sacamos el público, pero hay otras cosas que también tienen conocimiento los jugadores que, obviamente, juegan de local y tienen más asiduidad en un terreno de juego y en un estadio como el de Monterrey. Sí, profesor, buenas tardes. Te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Muy bien, profesor. Oye, me pregunto, sería en cuestión de unos rumores que se han manejado sobre todo en Ecuador. Queda muy claro que Santos ha cerrado ya prácticamente lo que es el plantel. Digo, todavía no se cierran los registros, se pueden incorporar algunos jugadores, pero se ha corrido muy fuerte el rumor de que Santos habría hecho una propuesta por un préstamo del jugador ecuatoriano Steven Plaza. Se maneja en muchos portales deportivos, incluso también en España, porque él pertenece al Valladolid. ¿Lo conoces? ¿Tú sabes algo de alguna propuesta que Santos esté interesado? ¿Algún pedimento tuyo? Bueno, sí, obviamente conozco a Steven Plaza. Es una de las joyas del fútbol ecuatoriano. Este es una de las apariciones más importantes, digamos, de los últimos tiempos, que le valió rápidamente una transferencia a Europa por las actuaciones que tuvo en la liga ecuatoriana. Pero no es verdad. Nosotros no hemos pedido al futbolista, aparte la posición natural de él es de centro delantero, y ahí tenemos una cantidad de variantes que no hace que tengamos necesidades. Tenemos necesidades en otros lugares, pero, repito, el club ni es un pedido mío ni el club me ha comentado nada. Por más que es un futbolista, repito, de grandísimas condiciones, muy joven y con un futuro enorme. Pero nosotros, si traeríamos a alguien a incorporar al club, precisaríamos un futbolista en otra posición en esa. Gracias, Maribel. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, profe, buenas tardes a todos. Yo tengo también dos preguntas. La primera es, ya hablaste con tus jugadores sobre las faltas que tienen que, obviamente, cuidar, porque, bueno, en los dos primeros partidos ya tuviste dos inscripciones y una expulsión contra Monterrey, obviamente, no le da más a este equipo. Y la segunda, si podemos esperar a un Santos tan dinámico como lo vi. Bueno, con esa dinámica con la que vimos el domingo jugando contra Chivas. Bueno, voy a empezar por lo último. Eso esperamos, que sigamos en una línea ascendente. Y, bueno, con ese buen funcionamiento que tuvimos y con una cantidad de situaciones que tuvimos y que podíamos haber ampliado, que en unos momentos nos equivocamos un poco en el manejo del balón por una mala distribución, pero son situaciones normales que tenemos que seguir evolucionando. Y, obviamente, que sí, es un tema que tocamos en profundidad con los futbolistas. Por más que, desde mi punto de vista, fueron totalmente injustas las dos, vuelvan a ver las imágenes, Torre agarra simplemente la pelota para ver qué había cobrado, la suelta, un segundo se quedó con la pelota y le sacaron la segunda amarilla. Pero, bueno, son circunstancias que, obviamente, sí manejamos y que sí hablamos y, obviamente, tomamos algunas medidas. Esperemos que no se repitan, ¿no? Por el bien del grupo, por el mismo trabajo de ellos, que a veces se ve desmerecido por tener un hombre menos, porque es un handicap muy grande en el fútbol, y sobre todo con la calidad de equipos que enfrentamos anteriormente, y ojalá que no se repita en el próximo partido y que podamos entrar los 11 y salir los 11, que es una cosa muy importante para nosotros. Daniel, Daniel. Sí, profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bien. Preguntarle, profe, ¿va a tener algunas bajas para este fin de semana por lesión, por expulsión y por diferentes circunstancias, ¿qué tanto va a afectar a la idea que tú has intentado plasmar desde la pretemporada para este fin de semana? ¿Qué tanto va a cambiar tu propuesta de juego para este partido? Y bueno, sobre todo la distribución de los hombres, que es una cosa. La propuesta siempre va a ser la misma, más allá de nuestra distribución. Hoy vamos a evaluar el plantel y va a depender un poco nuestra distribución, digamos, táctica en la cancha, dependiendo de quién tengamos a la orden y quién no. Estamos un poco complicados en algún sector de la cancha, pero lo queremos definir hoy para no transmitirle ninguna duda a los futbolistas y obviamente trabajarlo para que, bueno, tengamos digerido de aquí al partido que nos quedan dos entrenamientos, el de hoy y el de mañana. Bueno, los movimientos que debemos hacer, pero así que seguramente cualquier lesión o cualquier problema que haya dentro del plantel o cualquier baja la esperaremos hasta bien y no esperaremos más y nos decidiremos por los que están en mejores condiciones físicas en el entrenamiento que vamos a hacer ahora en la tarde. Profe, preguntarte por el tema de la selección de Ecuador que sigue ahí rondando y ahora se dice que Bucetich podría llegar allá. En este sentido no has tenido contacto tú, quedas desmarcado para el puesto y en caso de que se confirmara lo de Bucetich, ¿qué le recomendarías? Bueno, yo a Bucetich no le puedo recomendar nada porque es un entrenador de una dilatada trayectoria y que obviamente tiene conocimiento, nosotros los entrenadores tenemos conocimiento de prácticamente del fútbol mundial y la globalización nos acerca a todos, entonces debe tener un conocimiento y no sé, no quiero opinar de algo que desconozco. Y como siempre digo, siempre que se acuerden de nuestro trabajo es un motivo de alegría, pero estamos enfocados plenamente en Santos y en lo que es el partido del fin de semana y en nuestra programación, no estamos pensando más que en esto porque sería tonto de nuestra parte, así que estamos muy enfocados, repito, en lo que es Santos. Vamos a ver, tenemos tu hermano para los abonados por ahí con la crisis que si queréis tener una pregunta o comentar sobre el problema con todo esto que anunciamos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Trujo Almada. Una pregunta, ¿quién tomará bien el lugar de Gerardo Arteaga? Bueno, el otro día jugó Andrade, lo hizo muy bien. Andrade es uno de los jugadores que está en duda por algún problemita. si está en condiciones va a jugar él y si no está en condiciones veremos quién lo hace. Hasta el momento hoy lo vamos, repito, a evaluar y ahí sacaremos conclusiones. Pero nos dejó satisfecho el rendimiento. uno cuando analiza el rendimiento individual va atado al colectivo, las buenas asociaciones que tienen futbolistas, el andamiaje ofensivo, la conjunción del andamiaje defensivo y en eso mostramos cosas muy importantes y a pesar de la inactividad Andrade lo hizo muy bien. Esperamos que como todos vaya en una línea ascendente y siga en evolución su rendimiento colectivo e individual pero vamos a esperarlo hasta hoy como algún otro compañero que también está en la misma situación y bueno ahí terminaremos si no veremos el reemplazo. Muchas gracias Chris. Les agradecemos a todos su presencia y a los señales estaremos enviando el video en alta calidad y que tengan una muy buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.